Hola niños y niñas, es un placer para mí estar nuevamente con ustedes en una clase más de estudios sociales para primer grado. Espero estén muy bien y estén tomando todas las medidas de bioseguridad manteniendo lo que es el aislamiento social, el lavado de manos constantemente con abundante agua y abundante jabón, también lo que es el uso de la mascarilla y el aislamiento social. Recordemos que esa es la mejor medida de prevención, mantener el aislamiento social. No es momento de bajar la guardia, es momento de mantenernos en casa para la prevención de COVID-19. Recordemos que si nosotros nos cuidamos, cuidamos a nuestras familias y especialmente a nuestros adultos mayores. Muy bien, vamos a continuar con la clase que dejamos también el tema el día de ayer. Ayer vimos lo que es la independencia y hoy vamos a continuar con el tema. Fue un tema muy bonito, un tema que a todos ustedes les agrada. Entonces vamos a recordar qué era independencia. Yo les preguntaba si ustedes habían conocido o ya habían escuchado ese tema y muchos dijeron que no. Pero aquí les dijimos que la independencia es la formación o restauración de un país inmediatamente después de la separación de otro. Mencionémonos, es la formación o restauración de un país inmediatamente después de la separación de otro que solo formaba parte de él. Ahora bien, cuando les dije yo que se declaró la independencia de Centroamérica, de Honduras y de Centroamérica en ese momento. El 15 de septiembre de 1821. Muy bien. Pero yo les dije otra fecha. En enero de 1839 se adoptó formalmente la primera constitución del país y que el general Francisco Ferreira se convirtió en el primer presidente. Muy bien. Ahora yo quiero que observen estas imágenes. ¿Qué observan ahí? Observan los símbolos mayores y los símbolos menores. Ahí están los símbolos mayores y los símbolos menores. Algunos de los símbolos mayores, ¿verdad? Está lo que es la bandera y el escudo. ¿Quiénes más faltarían ahí para formar completamente lo que son los símbolos mayores? Muy bien. El mapa y el himno nacional. Esos son los cuatro símbolos mayores que más representativos de nuestro país y que también son esenciales para recordar lo que es la independencia. Ahora bien, ¿ustedes creen que ese día que celebramos la independencia como hondureños solo? ¿Ponemos a lo que son los símbolos mayores, digamos, en los murales? No, ¿verdad? También ponemos lo que son los símbolos menores. Como observan aquí a la guacamaya, al venado, a la orquídea y al pino. Porque estos símbolos menores representan lo que es la flora y la fauna de nuestro país. También se le da realce a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque también forman parte de la historia de nuestro país. Ayer vimos algunas de las actividades que se realizan en lo que son las celebraciones de independencia. Y las vamos a recordar. Veíamos unas imágenes donde habían personas bailando danza con sus trajes típicos, con sus trajes típicos y con sus danzas folclóricas que son los bailes más representativos de nuestro país. Son bailes muy bonitos y con trajes muy coloridos. ¿Qué más? También tenemos lo que son los desfiles. ¿Y quiénes están en esos desfiles? ¿Quiénes forman parte de esos desfiles? Cada uno de los estudiantes de los centros educativos y las fuerzas vivas de nuestro país. Ahora bien, ustedes observan que aquí hay un desfile y podemos ver lo que son las palillonas, las escoltas de bandera y cada uno de los cuadros alusivos a la festividad de nuestra independencia patria. Y este año, pues como yo les decía en la clase de ayer, no se pudo realizar lo que es un desfile como se ha realizado en otros años. Y es una situación que fue muy ajena a cada uno de nosotros, pero por la situación sanitaria de nuestro país no se pudieron llevar a cabo. Pero yo sé que algunos de ustedes o la mayoría de ustedes se identificaron ese día con una poesía, con un traje típico, con una canción folclórica. También celebraron lo que fue la independencia patria. ¿Pero ustedes creen que sólo con los desfiles nosotros podemos celebrar lo que es la independencia? ¿Podemos celebrar y demostrar lo que es el amor a la patria? ¿Creen ustedes que sólo con los desfiles? No, no sólo con los desfiles. También siendo buenos ciudadanos, siendo hondureños honestos, siendo hondureños estudiosos, respetuosos, llenos de valores. También eso nos hace dar a conocer nuestro amor a la patria y sobre todo tener una independencia digna. Otra actividad que también se da ese día de la independencia es lo que es la elección de la niña o señorita independencia. Al igual como se hace en julio lo que es la celebración de la India bonita, en septiembre también se da la elección de la niña o señorita la independencia. Entonces vemos que hay un sinfín de actividades y que sobre todo es muy importante mantener el fervor patriótico y tener presente lo que es la independencia de nuestro país. Quiero recordarles que Honduras cumplió 199 años de emancipación política y que el próximo año Dios mediante Honduras estará celebrando por todo lo alto su bicentenario, o sea sus 200 años de independencia patria. Es muy bonito y debemos de mantener ese amor a nuestra patria, decir que somos un país cinco estrellas y que vamos a continuar por el desarrollo de nuestro país. El desarrollo de nuestro país está en nuestras manos, queremos velar por ello, velar que se cumplan las leyes y cumplir también las leyes, porque como hondureños estamos llamados a servir y proteger a nuestra patria de quien sea, de cuidarla, de enaltecerla, de decir que nuestro país es bello y que nuestro país es el más bonito de todo el mundo independientemente de que algunas cosas estén pasando como lo es el Hobbit 19. Pero mis niños, Honduras es bella y sobre todo debemos de protegerla, cuidando nuestras comunidades, manteniendo nuestros bosques verdes, no desforestando, manteniendo lo que es la fauna, preservando la fauna de nuestro país y también siendo niños estudiosos. Entonces les voy a recordar que la independencia es la formación o la restauración inmediata de un país al separarse de otro. Esa es lo que es la independencia. Y también yo les voy a dejar una tarea el día de hoy y va a ser una tarea que me van a hacer otro dibujo. Ayer les dejé un dibujo y hoy vamos a hacer otro para que ustedes desarrollen esa imaginación y piensen cómo quieren a su Honduras, fue el año pasado, perdón, la clase pasada, cómo quieren a Honduras cuando ustedes sean adultos y la clase de hoy va a ser elaborar un dibujo sobre la fiesta de independencia, lo que usted ha visto, lo que usted ha vivido. Espero que estén en casa, estén muy bien y espero que estén y sigan tomando lo que son las bebidas de bioseguridad para evitar enfermarnos sobre el COVID-19. Espero verlos en una próxima clase y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos. Gracias.